¿Qué qué? Tenemos nueva actualización de J.I. en español. Por fin llegó la tan esperada actualización en español de J.I. ¿Qué tal, Dracifins? ¿Cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy vamos a ver qué tal la actualización de DJI, la cual pues ya descargué el día de ayer, ayer 11 de junio, salió aquí en México la actualización de DJI, la cual pues ya actualicé. Y pues bien, ahorita vamos a proceder a aprender tanto el dron como el control para poderles mostrar la nueva actualización que es 4.2.20, la cual solo está disponible solo para Android. Nos estamos dando cuenta que el dispositivo, algunas palabras todavía vienen en inglés, entonces pues son detalles que le hace falta a DJI realmente, pero pues bien como podemos darnos cuenta, por ejemplo la configuración principal del control, pues bueno ya viene en español, todo esto, la configuración de la orientación visual, pues también ya viene actualizada en español, la configuración del control remoto, pues también, el wifi por igual, la señal del wifi por igual, lo que es la batería de la aeronave también, que es muy importante también. La advertencia que nos indica para el regreso a casa, en caso de que ya esté muy poca, tenga muy poca batería, pues igual. La configuración del estabilizador, pues por igual, y pues todas las configuraciones y pues no hay otros, hay muy pocas palabras que todavía vienen en inglés, pero obviamente yo creo que ya con la actualización más a futuro, ya estarán siendo mejoradas, obviamente. Y pues entonces, vamos a proceder a irnos a la calle y volar el dron. Como ustedes bien ya lo vieron, pues ya nos indica, por ejemplo aquí, señal de la imagen, que pues no hay señal de la imagen, yo creo por lo mismo de que está pegado al control con el dispositivo, positivo, pero pues bien, ya está la actualización en español. Y pues bien, como les estaba comentando, pues había cuestiones en las cuales pues no sabía qué decía, a pesar de que lo traduje yo, lo trabajé, pero pues bueno, entonces ahorita ya que está en español vamos a proceder a probarlo, a ver qué tal vuela esta cosa. Ya ayer lo actualicé, lamentablemente todavía no está disponible para iOS, también en el iPad lo estuve desinstalando, ya está la actualización también en 4.2.20 en iOS, pero todavía no está en español, entonces yo creo que ya no han de tardar también mucho para poderlo pues actualizar en iOS. Pues bien, vamos a proceder a volar el dron y a ver qué procede. Despegue muy bien, ahí está dronatelo, ya salió del área, ahí está, entonces vamos a proceder a llevarlo hasta allá. Pues huele muy bien, no me ha parecido ningún error, vamos a llevarlo más para adelante. Vamos a ponerle un poco más de luz a esto. Ahí está, ya se ve mejor, ya se ve mejor. Y pues vamos a darle. Bien, vuelo a GPS, tenemos 20 de señal. La señal. Muy bien. Pues no hay ningún problema con respecto al vuelo. Con respecto al gimbal tampoco. Pues vuela perfectamente. Bueno, aunque como les comento, hay algunas cuestiones que les falta todavía de JM mejorar. Pero, pues poco a poco, ¿no? O sea, todo poco a poco viene. El vuelo en modo español, bueno, en el idioma español, está perfectamente bien, está excelente. Bien, tengo un problema con la cámara, no sé qué le está pasando, puesto que se me detiene la grabación en automático, lo dice así. Lo voy a checar, no sé por qué está actuando así. Yo creo que fue la memoria, no sé por qué creo que estaba un poco media movida, ya la estuve moviendo. Pues bien, vamos a proceder con lo que sigue y nos fue el quechencho. Bien, entonces, un youtuber también conocido como Hattu, estuvo mucho ahí de hincapié con DJI. Incluso, algunos voladores de drones, este, los invitó a que le pusiéramos ahí a DJI. Oye, DJI, queremos del idioma español, por favor. O sea, sí, yo sé que está bien para que podamos aprender otro idioma, sí, está bien. Pero realmente hay cuestiones que, pues, ni con el traductor, pues, puede aparecer bien qué es lo que significa. Entonces, bien, ya ahorita ya volando el drone y viendo algunas cuestiones, pues, ya vimos que todavía le falta todavía, pero bueno, ya está en español algunas cuestiones, les faltan unas modificaciones, claro, vienen más actualizaciones. Pero mientras lo que nos interesa, pues, ya está bien, pues, espero les haya gustado, espero que les haya encantado y, pues, estamos viéndonos en la siguiente Draco Aventura. Esto fue una Draco Aventura demasiado express, pues, dije, bueno, ya que está en español, pues, ¿por qué no compartirlo también con algunos amigos droneros que, pues, les puede también servir de ayuda? Entonces, ya saben, déjote ahí en español, ya es un hecho, ya está, ya está aquí, ya lo tenemos, ya ustedes lo vieron, ya volamos un ratito el drone. Esto es algo express, más no me salí, pues, a hacerlo y, pues, vamos a editar y, pues, vamos a proceder a subirlo y, pues, bien, si les gustó el video, pues, ya saben, denle like y, por supuesto, regálenme su suscripción. ¡Suscríbete!